hola a todos bienvenidos a mi canal bueno pues ya tengo rato que no subo un video pero pues aquí les voy a subir un video rápido es de una botana que me encanta aquí tengo una papa y media así en rodajas ok ya le puse sazonador y le puse pimienta negra y si pues si es mejor que le ponga sazonador en vez de sal porque así agarra más sabor y nada más le vamos a poner un comal que esté caliente por favor tiene que estar caliente es una botana muy rica a mí me encanta sé que es algo pues súper fácil y que quizás van a decir no pues esto ni chiste tiene pero es algo bien rico y bueno y aquí lo vamos a dejar para que se hacen esto también lo pueden hacer en el asador con ustedes estén haciendo su carne asada ya les puse sazonador les dije verdad por los dos lados y así lo voy a haciendo hasta que se hacen les voy a mostrar ahorita les voy a voltear voy a mostrar cómo se están viendo me voy a comer con salsa roja o la pueden comer incluso con salsa de botella si gustan o con la salsa que prefieran y si la comen con salsa de botella también le pueden exhibir un poco de limón bueno ahorita vuelvo como ven ya les volteé y vean que ricas se están quedando yo a veces así las voy comiendo del comal verdad con la salsita y eso pero ustedes si quieren pueden dejar que se terminen de hacer o los pueden hacer todas si gustan pero yo a veces lo voy agarrando del comal y voy poniendo más pero nada más quiero enseñarles vean nada más lo desvolteé una vez ustedes también pueden ponerle aceite en nabuzol abajo o un poquito de aceite untarle abajo si no quieren que se les pegue menos no se están pegando mucho pero ustedes pueden usar esta ahí si quieren así quedaron vean aquí todavía pues me faltan más pero ya les voy a mostrar cómo van así les puse las que ya estaban le pueden dejar con salsa molida si gustan o lo pueden poner a salsa arriba pero a mí me gusta ponérselas a un lado ok y limón y ya así me las como nada más hago esto al baño si quieren las pueden poner arriba si gustan y esto bueno espero que les haya gustado es algo rápido sin chiste pero muy rico hasta la próxima suscríbanse dedito arriba y perdón en el comentario si les gustó ok bye vean gracias